Buenas compañeros, hoy os vengo a enseñar las conexiones que llevan los portátiles todas las conexiones, un poco para qué sirve cada conexión y qué conexiones os podéis encontrar yo tengo aquí un portátil, un Lenovo que tiene 3 o 4 años, quizá tiene algo más, no sé, unos 3 o 4 años y os voy a enseñar con este portátil como ejemplo las conexiones que podéis llegar a encontrar y para qué sirve cada uno, vamos a ver, vamos a empezar vamos a empezar por este lado mismo, aquí en este lado veis un circulito, una conexión que es un circulito y lleva aquí unos auriculares, es una conexión jack que sirve para conectar algo de sonido, es una salida de sonido le podemos conectar unos auriculares, le podemos conectar unos altavoces pues esto es lo que le podemos conectar a esto de aquí y prácticamente va en todos los portátiles en este mismo lado para que veáis está una unidad óptica una unidad óptica grabadora y lectora de DVDs y CDs en los portátiles actuales esto ya no se pone prácticamente a ninguno o a ninguno ya no salen con esto, reducen peso, reducen espacio y esta unidad de aquí ya no la llevan los portátiles actuales veréis que casi todos los portátiles, si me lo ha preguntado mucha gente, es qué conexión es esta de aquí y nadie sabe qué conectarle, no es USB-C, no es ningún tipo de conexión esto de aquí lo llevan todos los portátiles, es para candar, con unos candados especiales para esto el portátil, si lo tenéis en una estantería, lo tenéis en un puesto de trabajo y hay unos cables, unos cables que le pones o una combinación o con una llave lo pones, lo sueltas y queda enganchado en la parte de dentro es para candarlos, un día haremos un vídeo sobre ello pero es para poderlos candar, no lo hace casi nadie pero lo llevan todos los portátiles pero no es una conexión en el otro lado aquí tenemos el conector de energía donde se alimenta el portátil en este caso el Lenovo tiene una conexión cuadradita ahora ya no, los nuevos ya no pero es una conexión muy típica de Lenovo cuadradita y amarilla, si no os lo podéis encontrar para clavija redonda hay varios tipos, habitualmente HP es redonda con azulito hay de muchos tipos, cada uno tiene su clavija, cada marca tiene su clavija esta en este caso es típica de estos portátiles Lenovo aquí lo conectaríamos a la corriente esto de aquí, que hay portátiles que ya no lo llevan pero hay muchos que aún la conservan los portátiles la conectamos a internet en su gran mayoría por wifi va conectada por wifi pero lógicamente como todo si lo conectamos directamente al router por cable pues va a ir mucho más rápido esto es una entrada RJ45 una entrada de red una entrada de red después de esto nos iríamos aquí esto es una salida de vídeo esto es un HDMI para conectar un monitor para conectar una televisión para sacar una segunda pantalla o para la principal es para pasar la imagen del portátil a una pantalla o a un monitor hay portátiles más antiguos que llevan las dos HDMI y VGA o más antiguos que llevan simplemente VGA ya prácticamente todos ahora mismo ya están saliendo con HDMI vale siguientes son los los USB como veis os encontraréis USB y los podéis encontrar en dos colores me imagino que ya lo sabéis ya lo conocéis pero en dos colores los azules que es USB 3.0 y los negros que es USB 2.0 vale algunos os encontraréis más menos pero habitualmente ahora que que soléis encontrar habitualmente en muchos casos pues dos aquí y uno en el otro lado o ahora que este no lo lleva os podéis encontrar la conexión USB-C que aparte del USB-C pues es más rápido y lleva más alimentación y pues se puede se pueden conectar más cosas incluso si el USB-C está preparado se puede llegar a sacar hasta imagen con el USB-C hay incluso adaptadores de USB-C a HDMI de USB-C a DisplayPort hay adaptadores entonces te da te da mucho más tiene que ser un USB-C que esté preparado que tenga salida vale y esto es y esto es un poco un poco lo que hay ya os digo aparte de este pues podéis encontraros con USB-C que este no lo lleva y en los actuales no os encontraréis lo que es este esta unidad óptica que este aún lo llevaba pero que en los actuales ya prácticamente ninguno a no ser que sea alguien que lo tengas tocado y que no lo haya vendido pero prácticamente ninguno lo lleva espero que que os haya sido útil también me preguntaban me preguntaban que si en el caso de que no tuviera suficientes USB-C porque es verdad que cada vez sale con menos USB-C más finos con dos USB-C pues podéis añadirle que eso lo hemos visto en otros vídeos un hub USB un hub USB-C que lleve varios USB y lleve USB-C si no lleva tarjeta de red un USB-C a red que sea 10-100.000 que sea gigabit hay miles de utilidades si queréis os dejaré algunos enlaces para que los veáis y el tipo hay muchísimos yo os dejaré dos o tres pero hay muchísimos tipos que podéis hacer que de un USB pues sacar tres o cuatro de un USB-C sacar tres USB y un USB-C para no perder el USB hay variedad he puesto algún vídeo sobre ello y hay una variedad muy grande de posibilidades para poder hacer que cada vez hay menos puertos que es una lástima porque podrían poner algún puerto más en los portátiles pero cada vez los hacen con menos pues con eso me despido espero que os haya gustado como siempre si os ha gustado darle like si os gusta nuestro contenido suscribiros a nuestro canal que como siempre os digo es muy importante para nosotros y os esperamos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!